Buenos días en el canal El Arte de la Pastelería. Hoy voy a hacer la crema pastelera. Esta receta es antigua. Los ingredientes son 1.5 litro de leche 3 yemas 45 gramos de maicena 75 gramos de azúcar 25 gramos de mantequilla 1 ramita de canela y piel de limón. En un recipiente pongo las yemas el azúcar mezclo todo bien y luego incorporo la maicena tamizada y mezclo también muy bien. Después se le incorpora la leche con una cáscara de limón y canela en rama. Se trabaja con las varillas y se acerca al fuego. Cuando lo ponemos al fuego se tiene que remover constantemente la crema con una espátula de madera o con las varillas para que no se pegue por debajo. Cuando rompe a hervir se aparta, se agrega la mantequilla y se deja enfriar. Es conveniente hacer antes la crema que el bizcocho del brazo gitano así se podrá enrollar con este en caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os gusta este vídeo póngame un like por favor y suscríbase en mi canal El Arte de la Pastelería ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!